almejita tienes una pinta de fumarte cada porro y te lo digo con todo el amor del mundo tienes una pinta de fumarte cada porro pero como como o sea un porro del tamaño de un bebé de verdad o sea literalmente de verdad no te conozco y te lo digo con todo el respeto igual ni fumas ni nada pero te he hecho una pinta de fumarte cada calaqueño que flipas tío he muerto toma